Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en día muchos coches tienen cámaras que básicamente lo graban todo por tu propia seguridad, pero también hay grabaciones de video en internet que son muy extrañas, perturbadoras y aterradoras. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. En este video subido en 2017 vemos a dos hombres hablando de cualquier cosa y de todo, mientras conducen a casa en medio de la noche. Cuando llegan a la curva de la carretera, de repente ven algo en medio de la carretera, solo miren. Después de que ven algo o alguien sentado allí, encuentran la situación espantosa y deciden dar marcha atrás y finalmente se van. En mi opinión, la reacción de los chicos sonaba muy creíble, por lo que no me parece extraño que decidieran irse. La gente en los comentarios piensa que podría haber sido un fantasma, pero nunca se ha aclarado que era exactamente esta extraña figura. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. En una oscura e inquietante noche, un hombre conducía por el bosque cuando de repente, de la nada, una figura cruzó la carretera nevada. Esta grabación de Dashkan fue supuestamente grabada en Barkostostan, una zona cercana a los montes rurales en Rusia. Según varias personas, esto debe ser una prueba de que el yeti, una especie de primate gigante, existe realmente. ¿Podría esta persona haber captado con su Dashkan uno de los avistamientos de yetis más creíbles de la historia? Si miramos el video, podemos ver que por un momento los faros del coche iluminan a la criatura que claramente camina sobre dos patas. El conductor detiene inmediatamente el coche y él y los pasajeros no pueden creer lo que acaban de ver. Finalmente, deciden volver a conducir hacia adelante, pero como se puede adivinar, la figura ha desaparecido. Sin embargo, no sería la primera vez que la gente informa de avistamientos de yetis en la zona, así que quién sabe. Este video fue subido el 16 de septiembre de 2018 por un canal de YouTube llamado Uber en la Tesla Model 3. Aquí vemos al conductor del coche con dos mujeres en el asiento trasero que está llevando a su destino en medio de la noche. En algún momento ocurre algo aterrador. Un coche blanco pasa y se detiene en medio de la carretera. El conductor sale y corre hacia el Tesla. El hombre fue lo suficientemente listo como para cerrar el coche. El conductor del auto blanco golpea la ventana del Tesla y le dice entre dientes que salga. Entonces la mujer del asiento trasero le dice, aléjate porque esto da miedo. En un momento dado se dan cuenta de que el coche blanco los persigue y la mujer llama al 911. Cuando llega la policía le explican la situación, pero lo que le pasó al conductor del coche blanco no está claro. Afortunadamente el conductor del Uber y las dos mujeres estaban bien porque las cosas podrían haber sido peor. Las siguientes personas estaban haciendo un viaje por carretera cuando de repente vieron una figura blanquecina cruzando la carretera. No se sabe dónde están, pero podemos ver que están conduciendo su coche por una carretera espeluznante en plena noche. ¿Qué harías tú si de repente vieras una espeluznante figura completamente de blanco cruzando la carretera? Probablemente conducirías inmediatamente en dirección contraria, pero estos chicos deciden incluso parar un momento para ver si pueden encontrar a la figura. Pero como se puede adivinar, la figura ya había oído hacia el bosque. Así que la pregunta es, ¿qué estaba cruzando la carretera aquí? ¿Y en la profundidad de la noche? ¿Pasarías tu coche si vieras pasar algo así? Házmelo saber en los comentarios. Este video fue subido a YouTube el 20 de noviembre de 2013 por un usuario llamado Illustrator Magazine. Se dice que el video fue grabado en algún lugar de la noche en una remote autopista de Rusia. En algún momento ocurre algo inesperado, lo que me asustó también. Solo echa un vistazo. Como has visto, de repente un montón de ramas cayeron en medio de la carretera. El conductor se las arregló para mantener el coche bajo control. Además, detuvo el coche a un lado de la carretera y el video terminó. Así que no se sabe qué pasó después. Tampoco está claro si alguien tiró las ramas o si un árbol cayó. Afortunadamente, este aterrador evento tuvo un final feliz hasta donde sé, porque habría sido una historia diferente si el árbol o las ramas hubieran llegado directamente al auto. Se podría pensar que los saltamontes no hacen daño a nadie al principio. Generalmente son insectos pequeños, pero algunos pueden crecer bastante. Sin embargo, cuando se presentan en enjambres pueden tener un aspecto bastante aterrador. La siguiente grabación de una dashcam fue grabada en algún lugar de la región rusa de Dagestán. Un camión se encuentra con cientos de millones de saltamontes gigantes que hacen su viaje anual desde el norte de África o Asia y se alimentan de los cultivos. En algunos casos, estos insectos causan enormes daños a los cultivos de los agricultores. En este caso, fue tan grave que el gobierno ruso tuvo que declarar un estado de emergencia. Este video es de una página de Facebook llamada Sonoma Sheriff. El sheriff conduce a través de un área durante un gran incendio forestal en California en 2017. Este también fue uno de los más grandes registrados en California. Como vieron, este valiente sheriff condujo a través del área para ayudar a todos, mientras que ni siquiera sabían en qué dirección se estaba propagando el fuego. El camino específico por el que condujo fue el área de Friends Valley Road en el condado de Sonoma. El mensaje de Facebook también dice que están orgullosos de todos los que se ayudaron en tiempos de peligro y que todos tuvieron que mantener la calma y cuidar de sus vecinos cuando era necesario. Además, el mensaje dice que tenemos que ser fuertes y que los superaremos. Si te dan miedo los payasos, entonces vas a encontrar el siguiente video bastante aterrador. Andrew, el del video, se dirigía a una fiesta con sus amigos cuando de repente se encontraron con un payaso. Se dice que esto ocurrió en 2016 cuando los avistamientos de payasos eran muy comunes en Estados Unidos y Canadá. Las personas que iban en el coche empezaron a gritar y podemos ver al payaso corriendo hacia ellos con una escoba en la mano. En otro caso, un coche de policía choca con dos payasos en el andén en la carretera. Los payasos no tuvieron suerte de encontrarse con la policía esta vez, ya que fueron llevados a la comisaría. ¿Qué harías tú si te encontraras con un payaso? Házmelo saber en los comentarios. Una youtuber llamada Alicia Cross ha subido un video el 29 de noviembre de 2016 en el que cree que se encuentra con un zombie. Si conduces por un largo camino con bosques a tu alrededor y ves esto, ¿qué harías? Cuando vi este episodio me recordó un episodio de The Walking Dead. Desafortunadamente el video también es muy corto, así que lo que pasó después no está claro. Pero Alicia dijo que le pareció aterrador y se fue. También pudiera ser que la persona estuviera bajo la influencia de algo. Sin embargo, la extraña forma de caminar no se puede explicar realmente. Muchas personas en los comentarios creen que esto era en realidad un zombie. ¿Qué piensan ustedes? Háganmelo saber en los comentarios. En la siguiente grabación de la dashcam procedente de un coche de policía, vemos a una araña gigante caminando. Vemos a un agente parado junto al coche de una persona que probablemente haya ido a demasiada velocidad. Y desde el lado izquierdo de la imagen vemos una gran araña que sale del césped, caminando hacia el oficial. Cuando el propio agente de policía vio la grabación de la dashcam, al principio también se sorprendió. Pero debo decirles que no se trataba de una araña gigante real, sino solo de una ilusión óptica porque la araña está sentada en el parabrisas del coche. Imagínate si realmente te encontraras con una araña gigante de este tipo que decidiera correr detrás de ti. Entonces ciertamente ya no me habría sentido seguro de esta zona. Este momento fue capturado por una cámara en algún lugar de Rusia hace varios años. El video está circulando en YouTube durante varios años y todavía no está claro lo que realmente está sucediendo. Como pueden ver hay un coche parado frente a un semáforo. Tan pronto como el coche gira a la izquierda puedes ver que no hay tráfico entrante. Entonces esto sucedió, solo mira. El coche tiene que detenerse de repente porque otro coche aparece de la nada. Lo extraño de este video es que un segundo coche en el lado derecho también se detiene mientras que no hay nada que ver en el salpicadero. Si tienes una idea o si crees que sabes la respuesta a este misterioso momento, entonces házmelo saber en los comentarios. Creas o no en el pie grande, ha habido numerosos avistamientos captados por una cámara en los que la gente cree que esta criatura simiesca existe realmente. El siguiente video fue filmado originalmente en 2016 en Rusia y esta grabación de la Dashkan tiene a los expertos rascándose la cabeza. Las personas sentadas en el coche están conduciendo por una carretera con aspecto de bosque en algún lugar del sur de los montes Urales, cuando vieron algo corriendo hacia ellos que se parecía mucho a pie grande. Si te fijas bien, la criatura parece caminar a cuatro patas como un gorila, lo que lo hace muy creíble. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría existir el pie grande o qué otra cosa podría ser esto? Este video ha sido subido a un canal de YouTube llamado Training Videos el 27 de septiembre de 2017. Vemos un coche conduciendo de noche por una carretera oscura. Cuando llega a una curva, de repente ve a un hombre con traje que lleva una maleta y un paraguas en la mano. Cuando el hombre extraño se da cuenta del coche, corre a un lado de la carretera y de repente vemos a otro hombre que se ve exactamente igual. Ambos huyen y terminan con un grupo entero que lleva la misma ropa. Después de esto, todos parecen moverse de arriba abajo, lo cual es un comportamiento muy extraño. Además, la cámara capta a una persona sosteniendo una bengala o fuego, lo que muchos pensaron que tenían que ver con un extraño encuentro o ritual. Pero esto no es todo. Justo antes de que el video termine, vemos a alguien más en el video. Esta figura sostiene un palo y una espeluznante máscara de un demonio en su cabeza. No tengo ni idea de qué se trata, pero esta debe ser una de las imágenes más espeluznantes y extrañas que he visto en mi vida. Imagina que estás conduciendo tu coche por la noche y de repente te encuentras con una figura que se queda quieta en medio de la carretera sin moverse. Esto le ocurrió a un hombre llamado Dave y aunque no sabemos dónde tiene lugar, es bastante escalofriante encontrarte con algo así. La descripción del video dice que es un fantasma que fue captado por una dashcam, pero en mi opinión se parece más a una persona real. Aunque algunas personas en los comentarios dicen que la figura se ve muy pálida y parece no tener brazos. Lo extraño del suceso es que la figura no se mueve ni reacciona cuando el coche se dirige hacia él. Algunas personas en los comentarios dicen que en un momento dado también vieron orbes de luz volando. Los orbes de luz son considerados fantasmas por los creyentes de lo paranormal. ¿Qué piensas tú? ¿Es un fantasma o solo un hombre confundido? Házmelo saber en los comentarios. Este video fue subido a YouTube el 2 de octubre de 2016 por un usuario llamado Shirley Adams. En el video se puede ver al camión llegando a un control de carretera. Un grupo muy grande de personas han colocado árboles en el medio de la carretera. Debido a esto el conductor se detiene y de repente se ve aún más gente pasando por encima de la barrera de seguridad y caminando hacia el camión. La gente comienza a tirar piedras en un intento de romper las ventanas. El conductor se cansó de tocar la bocina y decide conducir sobre los árboles. Afortunadamente escapó porque me pregunto qué más podría haber pasado. En los comentarios leí que podrían haber sido inmigrantes de Calais, Francia, que intentaron entrar en la ciudad de Dover en Inglaterra de muchas maneras diferentes. Un gran grupo de personas corriendo hacia ti puede ser bastante aterrador, pero afortunadamente el conductor fue lo suficientemente inteligente como para escapar. La siguiente grabación de la Dashkan es en el año 2013 y vemos un objeto luminoso volando por el cielo. Un agente de policía estaba haciendo su patrulla este sábado por la noche cuando captó la extraña luz en su Dashkan. Pero probablemente estés pensando ahora mismo, ¿qué tiene esto de espeluznante? Lo espeluznante de esto es que no se pudo recuperar nada del meteorito más tarde. Esto hizo que el agente pensara que podría haber sido un Omni. El propio agente de policía pensó que inicialmente se trataba de una bola de fuego que iluminó todo el cielo. ¿Podría ser que siguiera siendo un meteorito pero que simplemente no pudieran encontrarlo de nuevo? ¿O podría haber sido otra cosa después de todo? ¿Qué piensas tú? Este video fue subido el 27 de junio de 2015 por un usuario llamado Ghost Shoot. Aquí vemos a un policía llamado Malik conduciendo a las 3 de la mañana. Cuando conduce tranquilamente por una carretera algo se ilumina en el lado izquierdo del bosque. Decide echar un vistazo y ve a una mujer de pie con la cabeza agacha mirando la llama debajo de ella. Ha cruzado los brazos y según los comentarios de la gente parece incluso flotar un poco. Después de unos segundos saca los brazos lo que parece un gesto ritual. La gente en los comentarios piensa que está haciendo brujería y que está realizando ciertos rituales con el fin de obtener poderes sobrenaturales para controlar a las personas o eventos. No tengo ni idea de si este video es real, pero si lo es sería bastante aterrador encontrarse con una persona así en medio de la noche. Imagina que estás con unos amigos conduciendo por el bosque en algún lugar cerca de una zona desconocida mientras está oscuro y de repente ves una forma blanca en la distancia. Normalmente la gente se alejaría inmediatamente, pero este grupo de amigos se bajó del coche y decidió mirar de cerca la figura. Al parecer no fue una buena decisión porque allí ocurrió algo que les hizo volver rápidamente al coche. Pero en lugar de alejarse deciden ir en dirección de la figura que está parada en medio de la carretera. Uno de los chicos del coche empieza a gritar de miedo, mientras el conductor del coche pasa lentamente por delante de la figura. Las opiniones de la gente en los comentarios son diferentes. Algunos piensan que podría ser un fantasma, mientras que otros dicen que probablemente se trataba de uno de sus amigos. Solo cuando es de noche y no hay nadie alrededor, excepto el bosque y los autos emergen los Fresnos Nightcrawlers. El Fresno Nightcrawler, también conocido como Fresno Alien, es una criatura que ha asombrado a la gente con su extraña apariencia desde 2007. La criatura se describe como teniendo un par de piernas largas y un cuerpo pequeño, parecido a un par de pantalones para caminar. Según los informes, solo aparece por la noche en lugares aislados sin ninguna explicación. Este hombre había estacionado su auto en algún lugar en la oscuridad y se sorprendió al ver pasar una extraña criatura. En 2011, la criatura también fue fotografiada en Yosemite Lake Park, alimentando aún más la mitología que la rodea. El video que ves aquí es más reciente y fue capturado en un área desierta en Billings, Montana. La naturaleza exacta del Fresno Nightcrawler y lo que quiere sigue siendo un misterio. Los escépticos han tratado de atribuir los avistamientos a un engaño o algún tipo de marioneta, pero los creyentes continúan insistiendo en que las criaturas son reales. Curiosamente, cerca del lugar donde se capturaron las imágenes, también hubo forma de un cadáver de ciervo, lo que llevó a especulaciones sobre la posible dieta o hábitos de caza del Fresno Nightcrawler. Esta dashcam en realidad estaba destinada a capturar coyotes, pero en cambio capturó a una criatura misteriosa. El avistamiento tuvo lugar en el suburbio tranquilo después de la 1M en Anaheim Hills, Estados Unidos, y desde entonces ha desconcertado a todos. Vemos una figura parecida a un simio parada en medio de la calle, lo suficientemente lejos como para dificultar la identificación de sus características y de la criatura misma. Han surgido dos sugerencias sobre lo que esta criatura podría ser. Algunos creen que es un gorila que se ha escapado de un zoológico cercano. Otros especulan que podría ser el legendario Bigfoot, una criatura que muchos creen que habita en bosques y montañas en toda América del Norte, pero cuya existencia no ha sido todavía comprobada. Si bien la identidad de la criatura sigue siendo un misterio, el avistamiento ha reavivado el interés en la búsqueda del Bigfoot. Así es como comienzan las películas de terror, por la noche un hombre conduce por una carretera desierta y de repente ve una persona con una sudadera con capucha que aparece junto al automóvil. Pero, ¿y si este tipo de cosas también suceden en la vida real? Esto es exactamente lo que le sucedió a una pareja casada y la Daskan de su auto logró filmar el momento. La pareja conducía de noche no lejos de Sydney, Australia, cuando de repente apareció un hombre encapuchado en medio de la carretera. El conductor detuvo su auto y el hombre aterrador comenzó a gritar. Naturalmente el conductor se asustó y se fue, y esta es probablemente una noche que nunca olvidará. Desafortunadamente no está claro que estaba siendo el hombre espeluznante en medio de la carretera, pero creo que la mayoría de la gente habría conducido con una reverencia a su alrededor, especialmente si esto también está en medio de la noche. Un incidente alarmante fue capturado en Daskan en un lugar remoto, dejando a muchos espectadores incómodos. Podrías pensar que esta es una especie de una película de terror, pero según la persona en el auto, no fue el caso. En el video vemos a una criatura de cuatro patas corriendo a toda velocidad hacia el auto y saltando encima de él. El hombre en el auto estaba asustado y se dio cuenta de que podría estar en peligro. La criatura se movía a cuatro patas en una forma de caminar que se parecía inquietantemente a la de un chimpancé, pero hasta el día de hoy no está claro qué tipo de criatura era esta. Este encuentro pone de relieve un medio profundamente arraigado que muchas personas tienen de las criaturas que son una mezcla de características humanas y animales. Este miedo se conoce como sinantropía. ¿Qué crees que fue lo que capturó el hombre en Daskan con este monstruo? Házmelo saber en los comentarios. Ya es lo suficientemente aterrador para ver una criatura extraña y pálida en la hierba por la noche, pero se vuelve aún más aterrador cuando salta hacia ti. Este misterioso video ha causado especulación y miedo en el área. El video muestra una criatura extraña y pálida que rápidamente llama la atención de la persona antes de correr hacia el automóvil. Inicialmente se pensó que era un ciervo gigante, pero el movimiento repentino y la extraña apariencia dejaron a los espectadores preguntándose qué era realmente. Una teoría es que podría ser un Skinwalker una criatura que puede cambiar de forma y aparece en las leyendas Navajo. Según el folclore Navajo, los Skinwalkers tienen la capacidad de transformarse en cualquier animal que deseen y tienen una intención malévola hacia los humanos. Aunque muchos rechazan la idea de los Skinwalkers como superstición, algunos creen que estas criaturas todavía existen y todavía realizan magia oscura. Las historias de los Skinwalkers se han transmitido de generación en generación entre los navajos y muchos creen que incluso mencionar su nombre puede traer mala suerte o revelar su presencia. ¿Crees que esta persona realmente capturó a un Skinwalker en su dashcam? ¿O qué otra cosa podría haber sido esta criatura? Este siguiente momento fue filmado con una cámara dashcam en algún lugar de una carretera oscura en Singapur. Al principio no había nada extraño de ver en la carretera, pero si vuelves a ver las imágenes de video en cámara lenta, verás un fantasma en el lado izquierdo de la pantalla. El fantasma parece una chica con un vestido o algo así y también parece que está flotando en el aire. Justo después de que este video fue subido a YouTube, se volvió bastante viral y muchas personas asumieron que el fantasma podría ser un alma perdida de alguien que había muerto en este lugar. Sin embargo, otras personas afirmaron que el video es falso y que no hay nada que temer. Algunas otras teorías dicen que podría ser solo una persona tratando de cruzar la carretera. Slenderman es un mito moderno que se ha vuelto infame por estar involucrado en quirímenes reales, lo que lo hace 100 veces más aterrador. El personaje es típicamente representado como un hombre alto y delgado vestido con un traje con la cara en blanco. Además, Slenderman tiene protuberancias en forma de tentáculos que salen de su espalda, lo que aumenta su escalofrío. El concepto de Slenderman apareció por primera vez en foros en línea en 2009 y desde entonces se ha vuelto increíblemente popular. El hombre que vemos conduciendo en el coche capturó a Slenderman con su dashcam en algún lugar del Reino Unido. Aunque Slenderman ha sido visto varias veces en Estados Unidos, se dice que también apareció en otros países. El hombre en este video estaba asustado y condujo a un campo cubierto de hierba donde detuvo el automóvil. Luego podemos ver a Slenderman caminando hacia él en el espejo retrovisor del auto y el video termina repentinamente. Esperemos que nada grave le haya pasado al hombre y que esté todo bien. El siguiente video fue supuestamente filmado en algún lugar de Rusia con la dashcam de un automóvil estacionada al costado de la carretera. Muchas personas afirman haber escuchado criaturas extrañas y sonidos misteriosos en esta área antes. Cuando miramos las imágenes de video, vemos a una criatura caminando lentamente a cuatro patas. Los primeros autos estaban lo suficientemente lejos y aparentemente no notaron nada. La criatura pálida, que proyecta una gran sombra en la carretera, avanza a un ritmo calculado hasta que otro automóvil se acerca demasiado. La criatura visiblemente sorprendida parece entrar en pánico y se sumerge de nuevo en el bosque. Aunque no hay evidencia concluyente sobre lo que podría ser la criatura, varios mitos urbanos pueden vincularse en la descripción. Una posibilidad es que la criatura podría ser un skinwalker. Otros especulan que podría ser un huéndigo, una criatura conocida como espíritu caníbal. En ambos casos, estos mitos representan a las criaturas como peligrosas y potencialmente mortales. ¿Qué crees que el hombre capturó en su dashcam en este video? Los canguros pueden parecer animales lindos, pero pueden ser muy agresivos con las personas. Sin embargo, solo lo hacen cuando son provocados o cuando sus crías están en peligro. Pero imagínate si te encuentras con un canguro por la noche. Un coche estaba persiguiendo a un canguro y en un momento dado, el canguro se da la vuelta y salta encima del coche. Los canguros tienen patas traseras poderosas y garras afiladas, por lo que es mejor que tenga cuidado con estos animales. En este otro video, un automóvil conduce de noche en algún lugar de Australia, ya que un canguro también salta repentinamente sobre el automóvil de la nada. Es seguro decir que como conductor de automóviles en Australia, es mejor que tenga cuidado cuando se encuentre con un canguro. Cuanto más te alejas de la civilización, más extrañas parecen volverse las cosas. Un trabajador de un campo petrolero cerca de la frontera de Banff Park en Nordet, Alberta, se alejó en su automóvil cuando vio una figura oscura en el bosque. El trabajador solo notó a la criatura horas más tarde al revisar las imágenes. Muchas personas en los comentarios dicen que este es uno de los avistamientos de Bigfoot más creíbles en los últimos años. El fenómeno de Bigfoot se originó en el folclor nativo americano, con historias de una criatura humanoide peluda vagando por la naturaleza. El término Bigfoot fue acuñado en la década de 1950, después de una serie de avistamientos reportados en California. Desde entonces, la leyenda de Bigfoot ha crecido, con miles de avistamientos y supuestas evidencias fotográficas cada vez más frecuentes. A pesar de numerosos avistamientos y pruebas, nunca ha habido pruebas convincentes de la existencia de Bigfoot. Los creyentes en la criatura, sin embargo, señalan la consistencia de los avistamientos como evidencia de su autenticidad. Como ha habido otros avistamientos en las cercanías de Alberta, se cree que la criatura es parte de la misma familia Bigfoot. Este siguiente video se volvió viral por un tiempo e incluso fue publicado por un programa de noticias nacional en Filipinas. La historia trata sobre una dama de blanco que aparecía de vez en cuando a lo largo de Zig Zag Route en la ciudad de Atimonang, en Quezon. En las imágenes de video podemos ver que un automóvil en medio de la noche logra capturar a la dama blanca en su dashcam. La señora de blanco tiene el pelo largo y está sentada en la parte trasera de una camioneta y lo espeluznante es que ni siquiera se mueve. Según un investigador paranormal, cosas misteriosas suceden en esta área. El conductor del automóvil decidió conducir un poco más lento porque se había asustado un poco. Aunque el video se volvió viral, la gente local dice que habían sabido sobre la dama blanca que rondaba el área durante años. Bastante espeluznante, ¿no crees? Mudman es una criatura legendaria que se origina en Point Pleasant, Virginia Occidental y se dice que se asemeja a una polilla con ojos rojos brillantes. Se considera un presagio de fatalidad y a menudo aparece justo antes de que ocurran los desastres. Mudman fue visto por primera vez en 1966 y los avistamientos continuaron hasta 1967. Durante este tiempo hubo múltiples informes de eventos extraños, incluyendo luces misteriosas, avistamientos de ovnis y criaturas extrañas. Mudman incluso fue capturado en Dashcam una vez después de perseguir autos a velocidades de 160 kilómetros por hora. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió justo antes del colapso del Puente de Plata. El 15 de diciembre de 1967, el puente se derrumbó repentinamente y 46 personas murieron. Muchos creen que la aparición del Mudman poco antes de la tragedia fue una advertencia del desastre inminente. Se han reportado otros avistamientos en varias partes de los Estados Unidos, incluyendo Pittsburgh y Pensilvania, donde un grupo de trabajadores de la construcción afirmó haber visto a Mudman. Sin embargo, todos los informes describen el mismo tipo de criatura, una figura oscura y humanoide con grandes alas y brillantes ojos rojos. ¿Te imaginas ser un oficial de policía respondiendo una llamada sobre un monstruo de 3 metros de largo bloqueando la carretera? Un oficial de Arlington respondió a esta llamada e inicialmente se aterrorizó cuando vio la figura él mismo. El momento de la llamada fue algo sospechoso, ya que fue exactamente una semana antes de haber sucedido Halloween. Dicho esto, Halloween se originó en el antiguo festival celta de Samhain. Durante Samhain, se creía que las almas de los seres queridos fallecidos regresarían al mundo de los vivos y la gente encendería hogueras y usaría disfraces para alejar a los espíritus malignos. Muchas criaturas están asociadas con Halloween y vagarían por las calles en esta noche. Algunas de las criaturas más conocidas incluyen fantasmas, brujas, vampiros y zombies. Afortunadamente, el oficial solo se encontró con un hombre vestido como una criatura aterradora, pero sigue siendo bastante espeluznante, ¿no crees? Cuando la gente vio por primera vez este siguiente video en la Dashkan, pensaron que era solo un alce ordinario. Pero cuando alguien decidió analizar el video, se horrorizó. Del bosque, una criatura espeluznante y sin rostro parece emerger. Se agacha hasta el suelo, de color pálido, y parece estar acechando a un animal. La gente comparó la misteriosa criatura con The Rake, una criatura que se dice que tiene la cara pálida y prefiere agacharse y caminar a cuatro patas. La criatura a menudo se representa como capaz de moverse con increíble velocidad y agilidad y disfruta de la casa por la noche. La leyenda de The Rake comenzó en 2006 cuando comenzaron a circular publicaciones en línea de foros en internet sobre supuestos avistamientos de la criatura. Lo creas o no, ha habido numerosos informes de avistamientos de The Rake a lo largo de los años, muchos de los cuales se atribuyeron a parálisis del sueño o pesadillas vívidas. ¿Qué crees que estamos viendo en las imágenes del video? ¿Podría ser la legendaria criatura The Rake o es otra cosa? Lo que esta persona encontró en medio de un camino estrecho en el bosque es bastante misterioso y también extraño. Después de ver este video, probablemente no te atreverías a ir al bosque nuevamente. En las imágenes de video vemos una criatura que parece una mujer con dedos extremadamente largos y una extraña forma de cuerpo. Desafortunadamente no hay mucha información disponible, pero se dice que las imágenes de video fueron tomadas por un residente local de este pueblo desconocido. Desafortunadamente la calidad del video tampoco es tan buena, por lo que es difícil verlo en detalle. Además, solo la vemos de espalda. Como de costumbre, las personas en línea tienen diferentes opiniones de las cuales algunos piensan que el video podría ser falso. Sin embargo, otros piensan que podría ser una sirena o una criatura que mutó en el bosque. ¿Qué te parece? De todas las criaturas exfeluznantes, Cabeza de Sirena puede ser una de las más extrañas. Este monstruo es una leyenda urbana que ha ganado notoriedad en los últimos años. A diferencia de la típica sirena seductora, Cabeza de Sirena es una criatura hostil que produce ruidos aterradores y alienígenas que resuenan en su cabeza. Cabeza de Sirena a menudo se representa como una creación anormalmente alta que puede evadear fácilmente cualquier terreno. Si hemos de creer en el siguiente video, alguien incluso lo capturó en Dashcam mientras estaba estacionado en su automóvil. Debido a su apariencia amenazante y sonidos inquietantes, muchas personas lo encuentran bastante aterrador. De hecho, las personas que han visto a Cabeza de Sirena afirman que les ha dejado un trauma psicológico muy duradero. Aunque no hay evidencia concreta de que la criatura exista, los avistamientos continúan surgiendo, haciendo que la leyenda espeluznante aún sea más aterradora. Esto es lo último que quieres experimentar mientras conduces de noche, viendo una figura oscura y sombría cruzando la carretera frente a ti. Esto sucedió en los Estados Unidos en Maine, un lugar donde Stephen King basó la historia de sus novelas. Chet Cuth era el conductor y recuerda vívidamente su cabello erizado cuando revisó sus imágenes de Dashcam. El video habla por sí mismo, mostrando una figura sombría corriendo por la calle en ese momento. El área donde sucedió esto es conocida por la cantidad de cementerios cercanos. Algunas personas especulan que puede haber una conexión entre la actividad paranormal y los espíritus. Aunque no hay evidencia definitiva de que el cementerio sea un punto de acceso para la actividad paranormal, muchas personas se preguntan qué tipo de criatura está cruzando la calle aquí. Avistamientos similares se han reportado en otros lugares, incluido el cementerio Burgin Point en Salem, Massachusetts. También se dice que este lugar está plagado de múltiples fantasmas. El cementerio Colonial Park en Savannah, Georgia, es otro lugar conocido por sus residentes espeluznantes y personas que afirman haber visto criaturas extrañas y sombrías. Basta de fantasmas y criaturas aterradoras por ahora. ¿Qué tal si te encuentras con un tigre peligroso por la noche? Esto también puede ser bastante aterrador. En este video, un conductor decide detener el auto por un momento porque vio algo sentado en la hierba. Lo que vio en la hierba era en realidad un tigre. En un momento dado, un motociclista pasa y ve por sí mismo lo que sucede. No sabemos por qué el tigre saltó a los moteros, pero por suerte se salieron con la suya. Entonces el tigre corrió de regreso al bosque y nunca regresó. Solo podemos imaginar lo que podría haber sucedido si el tigre hubiera tenido éxito en su salto. Las siguientes imágenes de Dashcam de un coche de policía son uno de los primeros y más creíbles avistamientos de Bigfoot capturados por la cámara. Esto sucedió en algún lugar de Georgia, Estados Unidos en la noche. Muchas personas han analizado el video y creen que esto podría ser un Bigfoot cruzando la calle. Afortunadamente para el oficial de policía, la criatura solo cruzó la calle y no se encontró cara a cara con ella. Otro avistamiento a menudo citado como creíble ocurrió en 1924 en Abe Canyon, Washington. Un grupo de mineros afirma que fueron atacados por varias criaturas grandes y peludas. Los mineros informaron que las criaturas arrojaron piedras a su cabaña y trataron de entrar en sus casas. Mientras que algunos escépticos han descartado la historia como un engaño, otros creen que esto podría ser evidencia de la agresión de Bigfoot. Otras personas que afirman haber tenido encuentros con Bigfoot dicen que es una criatura muy tímida. Algunos investigadores de Bigfoot están convencidos de que la criatura en su mayoría solo quiere que la dejen en paz y cualquier comportamiento agresivo podría ser causado por personas que invaden su territorio. Ahora hemos visto varias criaturas que puedes describir de un vistazo qué tipo de criatura podría ser, pero las siguientes imágenes de Dashkan muestran una extraña criatura emergiendo de la hierba. Según el empleado, el video es de Barbados, una isla en el Caribe. Todas las teorías sobre el nombre y el origen de esta extraña criatura son bienvenidas, no tenemos ni idea. Aunque no hay evidencia concreta de que el video sea real, otras personas afirman que las criaturas inexplicables son más comunes en áreas remotas y también aisladas. Las razones de esto no están del todo claras, pero hay algunas teorías que intentan explicar por qué puede haber una mayor incidencia de este tipo de actividad en las zonas rurales. Sin embargo, nunca se sabe. Imagínate, estás conduciendo por una zona rural sin nada a tu alrededor y de repente ves una extraña criatura emerger de la hierba. ¿Qué harías? ¿Conducir de regreso para ver qué era o pisar el acelerador y alejarte rápidamente? Lo que vemos en este próximo video en Daskan es bastante extraño y no se puede explicar. En un día de niebla, un automóvil conduce en un lugar desconocido donde también ha estado nevando mucho. Lo que se encuentra en un momento dado es una anciana espeluznante parada en medio de la carretera. Parece que esta está congelada y no puede moverse. Algunas personas en los comentarios dicen que tal vez la mujer estaba teniendo dolores en la espalda, pero por supuesto sigue siendo extraño porque se inclinaba hacia adelante en una posición muy inusual. Sin embargo, hay algunas personas que dicen que esto podría ser un glitch in the matrix. Desafortunadamente se desconoce qué sucede a continuación porque el conductor pone su automóvil al costado de la carretera. Probablemente fue a ver qué estaba pasando, pero desafortunadamente nunca sabremos cómo terminó esto. En 2021, en Yarkhand, India, un grupo de motociclistas vio a una criatura extraña e inquietante caminando por la carretera. Se detuvieron a un lado de la carretera y decidieron observarlo por un tiempo para ver qué pasaría. Varias personas vieron a la criatura caminando por el puente de la presa Shadwa y lo describieron como algo sacado directamente de una película de terror. La aparición de la criatura llevó a algunos testigos a creer que era un extraterrestre. El grupo que capturó el video creyó que la criatura que vieron era un chudahil, un tipo de bruja de folclore indio. Se dice que es el fantasma de una mujer que ha encontrado un final antinatural y regresa para perseguir a los vivos. El chudahil a menudo se representa como una bruja femenina con cabello largo y rebelde y una cara deforme. Aunque Yarkhand es conocido por su comida callejera, este avistamiento generó preocupaciones sobre los peligros de estar afuera por la noche en el área. ¿Crees que realmente capturaron a un extraterrestre en cámara? ¿Qué te parece? En el peor de los casos, un perro corre a través de una carretera causando que los conductores se distraigan y todos estén en peligro. Pero en el peor de los peores casos, es una criatura de origen desconocido que no se parece en nada a lo que conocemos. Este video de Daskan capturó algo que asustó a todos. Esta criatura que cruza la calle en algún lugar del Reino Unido parece tener las piernas dobladas. Según varias personas, no puede ser un perro o un ciervo pequeño. El avistamiento corresponde a varias leyendas urbanas de la zona, incluida la leyenda de la bestia de Bodmin Moor, una gran y misteriosa criatura parecida a un gato montés que se ha visto en la zona durante décadas. Otro mito urbano en la zona es el Black Shook, un gran perro negro con ojos brillantes que se dice que vaga por el campo. Sin embargo, lo que vemos cruzando la calle aquí sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Parece que este video fue filmado en el infierno y es increíble como todo esto fue capturado con una Daskan. El video fue tomado en Fort McMurray, un municipio en Canadá, y muestra muchas llamas a lo largo de la carretera que parece súper aterradora. Imagínate a ti mismo en tal situación. Michelle, la persona que filmó el video, dijo que llegó a su casa de turno de noche y le dijeron que su vecindario estaba siendo evacuado. El hombre agarró todo lo que pudo, saltó en su auto y se fue. Las imágenes de video de Daskan lo muestran conduciendo por los suburbios mientras las llamas arrasaban los árboles a lo largo de la carretera. El hombre también dijo que sintió el viento soplando en las llamas y que se sentía muy caliente. Sin embargo, esta historia tiene un final feliz, ya que Michelle afortunadamente estaba bien. Cuando este conductor de automóvil conducía en algún lugar de Rusia, sucedió lo inesperado. Estaba conduciendo tranquilamente por la ajetreada ciudad cuando gradualmente comenzó a oscurecer afuera. De la nada, la tierra frente a él se abrió de golpe y una criatura alargada emergió de las profundidades. Según varias personas en los comentarios, esta criatura se parecía a Muto, un monstruo ficticio de las películas de Godzilla. La criatura fue visible durante unos segundos gracias a las imágenes de Daskan antes de que finalmente volara de nuevo. Algunas personas dicen que la tierra que de repente se abrió era un sumidero, pero que la criatura voladora fue creada con animación digital. Un sumidero es cuando una piedra caliza se disuelve con relativa a facilidad en el agua subterránea, creando gradualmente una cavidad vacía. Esto hace que el suelo sea inestable y puede conducir a un sumidero. Si hay criaturas realmente espeluznantes al acecho en los sumideros, es otra pregunta. Probablemente no, pero debemos decir que las imágenes de Daskan parecen bastante realistas. Un hombre conducía su coche en algún lugar de un bosque cuando se encontró con una criatura extraña en algún momento. Desafortunadamente no se sabe mucha información sobre el área donde sucedió esto, pero si miramos de cerca vemos una criatura humanoide que se ve rosada y se arrastra sobre manos y pies. El hombre en el auto estaba asustado y rápidamente decidió dar marcha atrás. La criatura parecía tener el cuello más largo que una persona normal, por lo que algunos pensaron que podría no ser humano, sino otro tipo de criatura o híbrido humano. Desafortunadamente no está claro por qué el hombre estaba dando un paseo en un bosque oscuro. Hay mejores cosas que hacer por la noche como tal vez ver la televisión. ¿Qué harías si te encontraras con esta criatura en la oscuridad? ¿También te alejarías rápidamente o te gustaría examinar a la criatura de cerca? Este es un video de Daskan filmado el 25 de febrero del año 2022, un día después de que Rusia invadiera Ucrania. El área donde tuvo lugar fue en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Las imágenes de video Daskan muestran varios morteros cayendo en la carretera mientras un conductor de automóvil trata de evitarlos. Supongo que se podría decir que tuvo mucha suerte ya que el hombre logró mantenerse vivo y a salvo. Las imágenes de video parecen aterradoras y es difícil imaginar que tales cosas todavía sucedan en el siglo XXI. Afortunadamente el conductor del automóvil estaba a salvo y parece que logró escapar de una manera milagrosa. Godzilla es un monstruo gigantesco que apareció por primera vez en la película japonesa homónima de 1954. Desde entonces el personaje ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y videojuegos. Pero también hay personas que han subido videos de YouTube afirmando haber encontrado a Godzilla en la vida real. En el siguiente video un hombre está sentado tranquilamente en su auto cuando el monstruo gigantesco emerge repentinamente de detrás de una montaña. Según el hombre, los alrededores comenzaron a temblar. Después Godzilla supuestamente causó mucha destrucción y al final del video la Daskan incluso se rompe. No pudimos ver lo que sucedió después, pero esperemos que esto no haya sucedido realmente. Porque si te encontraras con Godzilla en la vida real, lo mejor que podrías hacer sería huir lo más rápido posible. Godzilla tiene una enorme fuerza y la capacidad de respirar fuego radiactivo. ¿Es una criatura misteriosa? ¿Un fantasma? ¿O qué otra cosa podría ser esta extraña criatura en medio de una carretera por la noche? En cualquier caso, ciertamente es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral de alguien. Como podemos ver, el coche delante de la persona que filmaba tuvo que desviarse para evitar la figura. ¿Pero por qué hay una figura parada en medio del camino? Ciertamente es espeluznante y algunas personas dicen que podría ser un extraterrestre. Otros dicen que se parece más a un fantasma. Aunque se desconoce dónde se filmó esto, hay varios caminos famosos donde se han reportado avistamientos de fantasmas parados en medio de la carretera. Una de esas carreteras es Clinton Road en New Jersey, que tiene una larga historia de actividad paranormal y es el hogar de una espeluznante mujer fantasma vestida de blanco. Otra carretera espeluznante es Shade of Death Road en el condado de Warren, también en New Jersey. En Texas está la columna vertebral del Diablo, una carretera escénica que serpentea a través de Hill Country y es conocida por los fantasmas de los conquistadores españoles y los guerreros nativos americanos. Y en Inglaterra está la A229, una carretera en Kent, donde se han reportado numerosos avistamientos del Bluebell Hill Coast. Este último video definitivamente merece estar en primer lugar porque después de ver esto no te atreverás a conducir de noche tu coche. Las imágenes de video de Dashcam fueron filmadas por una persona llamada Mishkun de Sydney, Australia. Mientras conducía, de repente notó algo que primero pesó que era un niño. El hombre decidió publicar el video en internet y afirma que este misterioso niño había desaparecido de la nada cuando conducía de regreso. La gente en los comentarios sugirió que no era un niño, sino un fantasma vestido con ropa azul. Así que desafortunadamente este es otro video al que probablemente nunca sabremos la respuesta, solo podemos adivinar si era un niño o un fantasma real. ¿Alguna vez has experimentado un momento de miedo en el coche? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o eche un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.